La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios. Para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 5, 7, 3, 3. Repito, el número ganador es el 5733. Felicidades para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.